Muy buenos días, bienvenido a su programa Emprendiendo con el profesor Simón Navarro en Estéreo Universidad 107.7 FM hablaremos sobre temas de motivación, actitud, emprendimiento y todo lo relacionado con temas de ser emprendedor, invitados especiales y mucho más Just what you want me to be Los cuestionamientos que yo he hecho en base a investigaciones que he realizado con los mismos estudiantes me indica que la forma de ellos pensar es totalmente diferente a las convicciones normales que se dan en el ámbito empresarial y los paradigmas que existen actualmente con lo que se refiere a gerenciar o manejar tu recurso humano, cómo potenciar esas personas que están dentro de los departamentos y conocer sus motivaciones, sus habilidades fortalecerlas y cómo entonces identificar estas cosas. Dentro de los estudios que estuve haciendo, investigando, hay algunas marcas donde a los millennials les encantaría trabajar ¿cierto? Los jóvenes por allá, como escuchan cuando hablan de Google, que es un lugar que tiene espacios abiertos, que tiene facilidades de ir vestidos como quieran y que tienen esa facilidad de que en un momento puedan trabajar en casa, que cómo identificaron esas empresas y cuáles son los beneficios que ofrecen esas empresas para que ellos se sientan cómodos en sus áreas de trabajo. Entonces, básicamente lo que voy a hablar brevemente porque es muy corto, es primero el origen. ¿Qué es lo que les gusta a los millennials? Todos los nacidos del año 1983 al año 2000 son millennials. Las marcas que los millennials quieren trabajar de las empresas, sobre lo que es Google, Amazon, Netflix, YouTube, Microsoft, Samsung, Nike, son empresas que tienen un origen especial y dentro de esos orígenes ellos conocen entonces cuáles son los gustos de los millennials, cómo se manejan, cuál es su forma de trabajar y aquí entonces en este estudio que se hizo, estadístico, me habla que hay un 57.9% que identifican a la empresa Google como una empresa marca para poder trabajar o una empresa muy parecida orientada a ese tipo de gestión que ellos tienen. Temas de marketing y temas de esa influencia que ha tenido lo que es la empresa Google a nivel mundial es lo que le caracteriza a ellos a poder trabajar en esa empresa y cómo nosotros como gestores de talento humano podemos identificar algunas cosas positivas. Se dice que uno tiene que imitar las cosas buenas, entonces estas empresas por muy grandes que sean nosotros podemos adaptar políticas o algún tipo de motivaciones que ellos identificándolas podemos entonces ponerlas en práctica. En estos comportamientos de los millennials se dice que el 76% busca oportunidades para aprender dentro de su trabajo. Quieren sentirse identificados dentro de su área de trabajo, que los promuevan, que se sientan, que se sientan, que están aprendiendo. Le gusta la diversidad, no le gusta que hacen una sola posición, le gusta que los muevan. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El sedentarismo de los millennials es una pieza fatal para ellos. Ellos quieren sentirse motivados dentro de su área de trabajo, quieren que se muevan, quieren tener oportunidades, quieren aprender. Entonces nosotros tenemos que identificar esas características particulares en dos milenios para poder entonces tenerlos modificándose y cambiando diferentes áreas y poder entonces identificar cuáles son sus fortalezas y aprender de esas fortalezas a buscar los objetivos de eficiencia. El 70% valora el feedback de sus superiores. Hay que aprovechar esa oportunidad de dos milenios. El 70% le gusta que le den reconocimiento, que le digan, oye, estás haciendo esto muy bien, podemos mejorar en esto acá. A ellos les encanta eso, el 76%. Un 72% desea asistir de manera informal a los trabajos. Este tema de los tranques, este tema de identificar entonces uno tiene que ir para su área de trabajo porque uno tiene que cumplir con un horario. Los millennials le parece fatal. Les pongo un ejemplo. Yo tengo mis hijas que las dos trabajan en empresas que son identificadas como las que acabo de mencionar. Y tienen una característica particular. Ellos hacen home office y trabajan en casa. Y tienen las mismas responsabilidades como si estuvieran en la oficina. Eso los bienes lo hacen. Ellos están en la casa trabajando y haciendo como si estuvieran en la oficina. Pero ¿por qué pasa eso? Porque hay programas establecidos en las compañías que identifican entonces cuáles son las posibilidades positivas o podemos decir que las cosas que le gustan a ellos. Entonces la persona me dice, bueno, me podrían identificar ahorita, pero yo voy a poner a una persona a trabajar en casa y si de acá puede estar dormido. ¿Qué pasa? Los programas que tienen para hacer esos sistemas es que la persona tiene que estar activamente mediante un VPN trabajando en casa, identificando, mandando correos, haciendo algún tipo de actividad que se relacione con su trabajo y está cubriendo su trabajo. Entonces el futuro va hacia allá. Nosotros como gestores de recursos humanos o como gestores de talento humano tenemos que identificar esas partes importantes que a los milenios les gustan, ya que ustedes conocerán estadísticamente hablando, el 75% de la población trabajadora en el 2025 va a ser milenios. Lo es que estamos desapareciendo. Vamos a quedar un 25% activo y ya para el 2045 ya prácticamente no existiremos en temas de laboral. Entonces hay que aprovechar sus fortalezas de ellos y potenciarlas. Otro 36% está interesado en trabajar en el extranjero. Nunca cabe la posibilidad de que ustedes se dan cuenta de que hay muchos nómadas digitales. No sé si han escuchado ese término. Los nómadas digitales son los que están en las cafeterías, están trabajando, ustedes ven grupos de trabajo jóvenes y están haciendo emprendimiento. Otros también tienen compañías y trabajan en compañías y se van para otros países a trabajar desde allá. Programadores o gestores de páginas web tienen esa facilidad de hacerlo. Les encanta a los milenios tener esa condición. Y un 61% exige que se les recompa ese horario de salida. Ese tema ahorita mismo de trabajar más para demostrar que eres mejor es lo que existe en los milenios. Los milenios quieren tener esa facilidad de poder trabajar home office, trabajar desde casa, poder establecer tiempos, cumplir metas, no tiempos de horas de trabajo, metas. Me establecen una meta y yo te la cumplo y si me quiero ir a las 3 de la tarde me voy. Parece como contradictorio, pero él tiene que cumplir con su hora de trabajo. El futuro es ese. Sabemos que ya la tecnología está invadiendo ya los puestos de trabajo. Tenemos que identificar cuáles son las necesidades que tienen los milenios, cuáles son sus motivaciones, cómo se siente mejor trabajando y efectivamente podemos hacerlo en nuestras áreas. El talento humano se tiene que identificar y utilizarlo bajo esa prensa. Las redes sociales también un factor importante. Lo que son el Facebook, YouTube, Google, Twitter, Instagram, son herramientas, prácticamente son como parte de ellos. No pueden vivir sin ellos. Lo tienen arraigado en su ser. Entonces nosotros como gestores de talento humano tenemos que identificar que esas son las páginas o son las redes sociales que ellos impactan. Tenemos que tener entonces actividades en esas páginas dentro de nuestra compañía para que ellos se vean identificados y se sientan entonces empoderados en la empresa. Como se dice en el ámbito empresarial, que se ponga la camisa de la empresa y se sienta parte de ella misma. Voy a poner un ejemplo. Banco General. Usted ve a una persona de Banco General en cualquier lugar y está con su chalequito de Banco General. Yo los veo. Están con su chaleco de Banco General y yo entonces veo cómo estas personas se sienten identificadas con la empresa. Están ahí. Tienen una cultura organizativa. Quieren estar en la empresa. No le importa. Otra persona veo que apenas sale en la empresa se quitan su uniforme y no quieren tener el uniforme de la empresa. Entonces esas son cosas que tenemos que identificar. ¿Qué vales son los gustos de ellos, sus redes sociales? En el caso de redes sociales con gestión de talento humano hay muchas actividades que se hacen en la compañía como gestor de recursos humanos. tener páginas web en la compañía de todas estas cosas. Tener páginas Facebook, Twitter, todas estas cosas que las personas se identifiquen ahí. Ah, yo me quiero ver en la página porque yo trabajo en esa compañía y yo salí haciendo algún tipo de actividad en la empresa. Eso les gusta. Ellos se van a identificar en eso y eso es un impacto que a ellos les conviene, les gusta positivamente. Bueno, otro punto importante como estadístico es el tema de aman estar conectados y son usuarios intensivos de los móviles. Otro dice que el 75% tiene un teléfono celular inteligente. El 50% saldrá a la que esté el fin de semana. Se me ríen por ahí algunos, ¿no? El 15% usa tres tipos de pantallas, computador, celular y tablet. Están amarrados a ellos. Saben más que nosotros mismos los profesores porque uno está hablando y está identificando lo que uno está diciendo si es verdad o es mentira. Entonces son cositas que tenemos que identificar. ¿Cómo ellos se manejan? ¿Cómo ellos se manejan? Nosotros, los gestores de recursos humanos, tenemos que identificar estas necesidades de ellos. ¿Cómo se motivan? ¿Qué es lo que les gusta? Y por ahí nos vamos. El 63% les gustan los cursos virtuales. Hay un 82.6% que escucha radio. Muchos millennials escuchan radio. Y también el streaming que se está utilizando mucho. El streaming es que en vez de estar viendo la televisión en un horario que está identificado, agarra su computador, tienen una aplicación en Netflix o cualquier tipo de aplicación y empiezan a ver una miniserie y eso les gusta. Entonces, todos esos puntos podemos identificarlos dentro de lo que son las motivaciones dentro del área de trabajo. ¿Cómo podemos identificar eso? Una persona que le dé un, por ejemplo, una empresa que quiera dar algún tipo de beneficio al colaborador le pueda dar que tenga su mensualidad en Netflix paga. Sonará mucho. Son $7.99 o $12.99 dependiendo de los planes. ¿Qué significa eso en base a una motivación que a ellos les conviene? Yo podría preguntar aquí. Más de cuatro me dijeran que sí les gustaría tener un beneficio que le dieran el Netflix. La empresa le pagara el Netflix. Un ejemplo. ¿Alguno? Sí, ahí. Ok. Un plan de trabajo para nosotros, como gestores de recursos humanos, conozcamos a nuestros colaboradores. Lo que acabo de mencionar anteriormente son algunos puntos que son mucho más extensos, pero que tengo que centrar en estos. Que haya una comunicación permanente con estas personas. Conocer sus gustos. Conocer si alguien tiene algún tipo de afinidad en algo, algún deporte. Y irse por esa línea. Crear o dejar desarrollar su innovación y creatividad. ¿Cómo lo voy a dejar desarrollar su innovación y creatividad? Dentro de las áreas de trabajo, y esto es un punto importante, tenemos que conocer que a ellos les gusta ser. Les gusta que lo dejen desarrollarse. Cuando hay procesos dentro de las áreas de trabajo, hay muchos procesos. Y están como autoritarios esos procesos. Ellos se frustran. La mayoría de los milenials, cuando se sienten así, renuncian. Entonces uno tiene que saber cómo identificar, por medio de las edades de las personas, su gusto, su preferencia y lo que es la innovación y creatividad. Fluye en ellos. Pero ¿cómo va a fluir en ellos? Si lo dejan hacer dentro de sus áreas de trabajo. Los procesos se establezcan donde se puedan buscar eficiencia en esto. Y otro punto importante, crear confianza con ellos para que nos indiquen realmente la necesidad de los clientes. Si yo me siento frustrado con mi milenial en un área de trabajo, no me reconocen, no me dan feedback, yo no voy a tener la más mínima necesidad de decirle a un jefe inmediato, a un líder, a un jefe de departamento, ¿qué le pasa a los clientes? Al contrario, no, todo está bien, pero realmente sé cuál es la problemática que hay, pero no la digo porque no me siento empoledado con la empresa. Entonces, nosotros tenemos como gestores de talento y de recursos humanos, identificar, saber que estas personas, este grupo mayoritario de trabajadores, son los que realmente se manejan de esta forma. Reto de alimentación constante, yo tengo que saber qué está pasando, identificar nuevamente, ir al margen de lo que se necesita dentro de las compañías. Desarrollar eficiencia en sus lugares de trabajo para que ellos se sientan bien, dejarlo ser, manejar lo que son equipos dirigidos. Y dentro de esos equipos dirigidos, entonces establecer proyectos, pero que no se sientan atrapados en una autoridad, que estén encima de ellos. Eso tenemos que identificarlo también para generar proyectos. Bueno, y ya saben cómo retener el talento humano de los milenios, ahora hay que hacer la acción, ¿verdad? Tenemos que empoderarnos de sus motivaciones completas y que apliquen su creatividad e innovación en sus áreas de trabajo. Con esto que acabo de mencionar anteriormente, todo lo que le acabo de decir, son puntos, hay muchos más, hay muchos puntos más. Sin embargo, son los que yo identifiqué por medio de investigaciones, algunos tipos de bibliografías que me he dado cuenta que se identifican con lo que los milenios y lo que es el empoderamiento que ellos tienen a futuro. Vamos a tener que nosotros no adaptarnos, ellos no se tienen que adaptar a las empresas, las empresas tienen que adaptar a las motivaciones de las personas que laboran en su área de trabajo. Ya se cambió el paradigma de que el futuro es teletrabajo, home office, creatividad e innovación, dejarlo ser, manejar procesos, que se identifiquen cuáles son sus gustos, y ahí es donde tenemos que entrar, nosotros como gestores de recursos humanos. A los milenios, escúchalos. Los milenios, hay que escucharlos, recuerda que el 75% de la población activa trabajadora será milenios, recuerda que teóricamente ya los conocerás por sus gustos, sus preferencias, ya sabes de ellos. Ahora asocia su forma de ser con los objetivos de la compañía y desarrolla eficiencia total. Y ya un consejo para poder crecer con los milenios, romper paradigmas que pueden dar resultados diferentes. Romper paradigmas. Romper paradigmas que pueden dar resultados, hazlos parte de la empresa, identifica a los que se sientan con ellas, creando espacios de opinión y focus group también, desarrollarlos y que se capaciten en sus competencias, identifica cuáles son las competencias de esos milenios. Porque esa es la parte interesante, cuando ellos empiezan en la pasión de lo que están haciendo y generan eficiencia, son mucho más productivos, muchísimo más productivos. Se identifica más rápido. No les prometas porque son fáciles de desilusionar. Tú le prometes algo, ah, tú me lo prometiste, siempre se van a acordar. Después te van a decir, ah, usted me dijo que me iba a, ah, ok, y no lo hizo. Renuncia. Pueden tener un buen talento. Lo que vayas a decirle que se lo prometas, cumple. Entonces eso es importante, le gusta más ver que leer. Identifiqué eso, en mi caso, como docente, yo he utilizado varias plataformas tecnológicas para avanzar con ellos. Les abrí un canal de YouTube, ellos me ven mis clases en el canal de YouTube, presentamos entonces focus group dentro del salón de clases, generamos dinámica dentro de esos focus group y ha sido mucho más eficaz lo que es el desarrollo de la metodología dentro del salón de clases. Ellos se sienten más, como se, les gusta más ver las cosas que leerlas. Entonces eso es importante también en el trabajo. Ok, y un último pensamiento. Ante un resultado creativo solo puede servirse admiración, pero un proceso creativo puede ser aprendido y usado conscientemente. Esto va de bueno. Con esto me despido y quería extenderme un poquito más, pero hay cositas que quedan en la palestra que será con el tiempo que se darán, ¿no? Gracias. ¡Gracias!